Buenas, ¿cómo andan? Amigos y amigas, ¿todo bien? Miren, acá tengo dos baldes. Uno con plantitas. Otro balde con arena. Ah no, pero este no lo voy a usar. Voy a usar la maceta esta. Les voy a explicar por qué. Porque bueno, en esta pecera, en la de las carpas, bueno, planté la hidrocotile esta. Y, bueno, planté estos juncos que están creciendo joyas y no los desentierran las carpas. Y allá atrás están de esas plantas que les mostré recién. Pero las carpas las desentierran. La única que no desentierran es esa, que es la vacopa. Entonces, no las voy a poner ahí. Sí, dejé algunas, las que quedaron enterradas. Pero seguramente las vuelvan a desaterrar. Entonces, estas, como no quiero que mueran, las voy a plantar en esta tierra, pero acá. Vamos a vaciar esto. Y vamos a ver si se pueden reproducir. Entonces, espera. Voy a agarrar un poco de esta tierra. La voy a poner acá. Ahí. Un poquito más. Ahí va. Vamos a poner bastante. Así enraizan. Así enraizan. Muy bien. Ahí está. Bueno. Vamos a pasar a otro sector. Acá. Ahí. Vamos a humedecer un poco. Acá. Ahí. Después vamos a ver si progresaron o no. Yo calculo que tiene que funcionar. ¿Saben por qué? Porque en la zanja estaban así en el barro. Había algunas que estaban sumergidas. Y otras que estaban así al aire. Así que, yo creo que tiene que ir. Los que sí tienen que estar bastante húmedas todo el tiempo, me parece. Ahí va. La otra. Y la otra. Vamos a inundar un poquito esto. Y vamos a ponerla acá. Que les dé mucho el sol. Porque estaban en una zanja. Entonces se le daba todo el día al sol. Vamos a ponerla acá. En esta parte. Ah, miren. Me quedó una. Ahí está. Y miren en estos días que hizo calor, ¿quién apareció? Grande. Grande. Anda para allá, dale. Dale que tengo que desayunar. Dale, anda para allá, dale. El Canela caló a su amigo. Allá está Canela, mira. ¿Cómo va? Es su amigo. No le hace nada. Y el Vai se esconde allá y ya está. Le ganó. Bueno, acá todas las plantas que había acá, las descarté todas. Acá sigue el amigo. El cascarudo. Uy, maldito. Está herido todavía. Ven, ahí están las plantitas que desenterraron. Y al lado hay una parejita de cíclidos. ¿Los ven? Hermosos. Y bueno, está la anguila también ahí. Fíjense, si se acuerdan, cuando traje este junco, no tenía esa parte. Y ahí le están saliendo nuevos, ¿ven? Uy. Ahí. Acá en los otros videos mostré cómo había crecido esta planta, el taco de reina. Y por fin abrió la flor. Miren. Muy hermosa. Bueno amigos, al final se hizo de noche. Acá le terminé poniendo agua. Después va a bajar toda la tierra y se va a poner en el fondo. Me afeité también un poquito. Después estuve dando vueltas todo el día. Y llegué y me encontré con esto en el acuario. No sé si se llega a ver bien acá en la filmación. El agua tiene un color amarronado medio amarillo. Bueno, uno también tiene que mostrar cuando hace las cosas mal. ¿No? El otro día le agregué este filtro porque me pensé que podía llegar a pasar esto. Y pasó. Como este acuario lo tengo recontra superpoblado. La cantidad de excrementos y pichí y pedos que se tiran los peces hizo que se ponga el agua así. O sea, las bacterias que son las encargadas de descomponer todas estas cosas no dan abasto con la cantidad de peces que hay. Y todo lo que les dije antes, que largan. Toda la caca, los pedos, todas las cosas asquerosas que se tiran. Pero lo importante es que todavía esto tiene solución. ¡El bebé! Bueno. Otra cosa. Las carpas tienen una banda de hambre. Yo no le estaba dando de comer. Porque al haber tanta carga biológica, como les dije antes. Desperdicio, hojas pudriéndose, todo eso. Iba a empeorar la cosa. Entonces, las carpas están desesperadas, persiguiendo a los demás peces, están morfando todo. Si se fijan el color de este. Con el color de este otro. No tiene nada que ver. ¿Ven? Este está clarito. Y este, miren el color. ¿Se dan cuenta? Ahí me alejé del acuario para que vean cómo las carpas, no por el territorio, sino por el hambre, están queriéndose comer todo. Vamos a ver si se puede ver bien eso. Principalmente, miren la carpa grande. La naranja esa, espejo. Fíjense, ¿eh? Cómo corre a la coridora. ¿Saben lo que pasó? Me comieron al pez mariposita y al pez cristal. Así que ya sé que tengo que ponerle peces que no le entren en la boca. Salvo las madrecitas. Que esas me interesan solo como alimento. Me parece que estos dos cíclidos los voy a sacar de acá. A este. Y a este otro. Por el momento. En un principio me pensé que era porque las carpas removían todo el fondo. Bueno, si también es por eso. Y porque hay troncos. Después me di cuenta que era por eso más lo que les conté antes. Bueno, lo que vamos a hacer en estos días es cambios de agua. Para sacarle ese agua asquerosa que tiene. Y agregarle agua sin cloro. Luego también limpiarle el fondo. Los restos de comida que haya. De raíces. Algunas hojitas que ya están feas. Y otro error que cometí es plantar los juncos. Esto que les mostré antes. Pegados acá. ¿Saben por qué? Porque recién vi una anguila que estaba enrollándose acá. Y sacó la cabeza por acá. Así que todavía tenía que cambiar de lugar. Este proceso que está pasando en la pecera. De la cagada de los pescados y todo eso. A las plantas no las afecta. Al contrario. Le hace bien. Otra cosa que ayuda a eliminar esto que es malo para los peces. Son las plantas terrestres. Con las raíces. ¿Ven? Pero este acuario todavía no está maduro. Fíjense que recién está alargando las raícitas. En algunas partes. Allá también. La costilla de Adán. Que esta va a servir mucho para eso después. Bueno. Lo que hice también recién es limpiar el filtro. Porque la cascada estaba cayendo como esta. Ahora voy a limpiar este otro. Y le agregue más canutillo. Que saqué de la pecera de la pechanchita. Que esto contiene bacterias. Que procesan toda esa meada, cagada de los peces. Ya la dije un montón de veces. Bueno. Ahí está. Y bueno. En los comentarios quiero que me dejen una cosa. Si esto. O sea. Esto guata. No me acuerdo cómo se llama. Sirve más. Al principio de la cadena del filtro. O al final. O acá arriba. Que esto sería filtro mecánico. Atrapa solamente la mugre. Siempre los filtros hay que prenderlos llenos de agua. Para que no se te quemen. Ahí está. Ahí está. Bueno. Por ahí chupa el agua. Entra por acá. Se filtra toda. Y cae por la cajada. Fíjense. Así se tiene que ver una pecera sana. Y fíjense en esta. Por más que tenga troncos y todo. El color del agua es transparente también. Es amarronado. Pero transparente. Bueno. Canela. Espero que te haya gustado. A ustedes también. Y a mí no me gustó. Porque se me enfermó una pecera. Chau. 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 Gracias.